Un camión de transporte de hacienda estaba estacionado en Estados Unidos al 1700. Primero lo chocó un vehículo en automóvil Renault Laguna, guiado por un hombre mayor, quien resultó ileso. Y al rato nomás fue una motocicleta la que lo embistió. Según el conductor, por esquivar una camioneta, chocó contra la parte delantera del mismo camión. Dos veces en dos horas, y estando estacionado, lo chocaron. El motociclista, cuyos datos no fueron revelados, sufrió algunas contusiones y debió ser internado por precaución.